Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar Yo estoy con mi compañera desde una semana sin poder